¡Aplausos! Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis fantasías, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme el aire Vida, devuélveme mis fantasías Mis fantasías, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Solo mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Sebastián, Agustín, Matías, Oscar y Meni Ellos son Toby Acompañando a Carmen Cómo han crecido chicos Qué privilegio tenerlos acá Y maravillosa presentación Les agradezco a nombre de Carmen Y de esta producción El que estén aquí Felicidades Cómo crecen estos muchachos Que comenzaron este escenario Un aplauso tremendo para Toby